Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo la solución al Darami Moments que sale el día de hoy este jugador vale 35.000 monedas me parece que si vale la pena como revulsivo si es que no tiene ningún otro revulsivo, ojo ¿por qué? porque tiene muy buenas stats es muy parecido a Iñaki Williams en el aspecto de que tiene 4 skills, 3 de pie débil tiene medio medio en stats pues ofensivas y defensivas, me parece que sería mejor si estuviera alto en ataque, pero vamos a sus atributos y son buenos porque tiene buen ritmo un buen tiro por ahí un poquito le reflojean las voleas, pero está bien el pase si es malo, pero pues para un delantero con que tenga pase corto está aceptable, que es justo lo que tiene, un regate brutal porque tiene muy buena agilidad de balance para su estatura que es 1.80 lo que podría venir mal en este jugador es que tiene poca compostura, entonces si lo presionan mucho centrales puede perder el balón bastante fácil, pero el punto de un revulsivo es meterlo ya con sus defensas descansados, que pueda sacarle ventaja a ellos buena energía, buen salto, buena fuerza está muy bien esta carta para las 35.000 monedas que vale gente, obviamente para titular no sirve y para revulsivos tienes mejores cartas de revulsivos como incluso un mania de 88 eso pues ya no te vale la pena porque solo es una plantilla y no vas a recuperar nada en los sobres, es imposible que te salga gratis esta carta, al menos que te gastes tus medias aquí, pero pues yo no recomendaría eso, mejor guardarlas para otro cvc que llegue a salir que esté un poquito mejor, vamos a comenzar en portería, en portería vamos a poner aquí a Sommer, portero suizo este ya en Sommer de media 84, 3.000 monedas en xbox, 3.000 en play el lateral derecho vamos a poner a Hardeki Hardeki, algo así Hardeki, portero de la bundes también, media 83 este Hardeki, 1.800 en xbox, 1.600 en play nos pide una carta de Ifo Moments de este equipo, así que vamos a poner a Zagadu de media 82, pueden poner aquí cualquier central de media 82 que sea Ifo especial de la bundes en este caso vamos a poner aquí a Zagadu, que este Zagadu ha list de 7.250 en ambas consolas vamos a pasar a otro central donde aquí vamos a poner a Ginter Ginter de 81 de media, este Ginter 2.200 en xbox, 1.700 en play lateral por izquierda, cualquier media 84 que tengan en el club es suficiente con cualquiera que tengan lo pueden colocar, nosotros vamos a poner a Marek Hamsik Hamsik valid 3.000 monedas en ambas consolas pasamos a los 1.200 defensivos, el primero es Kevin Campbell Kevin Campbell media 83, 2.300 en xbox, 1.900 en play pasamos al segundo MCD donde aquí vamos a poner a Delany Delany media 82, este Delany 2.100 en xbox y 1.500 en play pasamos a los MCs, mixtos, a los MC2 más bien, vamos a colocar el primero por derecha a Gotze este Gotze media 82 vale 1.300 en xbox, 1.000 en play, bastante baratito el otro va a ser Charles Aranguis en el media 83, de los MC2 es el de media más alta Charles vale 1.800 en xbox y 1.900 en play el MCO por izquierda va a ser Savixer, al igual si tiene mucha gente de media 81 y 82 que te la pueden echar en este CBC porque esas medias no sirven tanto para los MCs ya más top así que puede ser una opción para gastar esas medias vamos a colocar aquí a Savixer vale 1.300 en xbox y 1.200 en play y el último jugador del equipo es Kramaric, 1.083 Kramaric vale 1.600 en xbox, 1.400 en play y con esto completamos este CBC gente déjense un like, comenten y suscríbete para estar teniendo más videos gente, no olvides suscribirme en twitter que está en la descripción y vayan a buscarme en Twitch como BizGuard y hasta el próximo video O O O O O Gracias por ver el video.